Miseros, en directo en Babel, cómo te trata la vida, qué alegría tu regreso. No respondas que osadía por mi parte, que a tu talante atestimo el calvario de tu duelo. Bendito sean los ojos, que dan fe de tu presencia. Qué flagrante es el peso del fracaso, en la etapa de tus hombros alicaídos. Por el implacable peso, por el peso implacable de los años malavenidos. ¡Qué buen día se ha quedado señora! ¡Dios la tenga en la gloria señora! ¡Qué buen día se ha quedado señora! ¡Dios la tenga en la gloria! ¡Pero es que yo! ¡No, no, 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 no! Yo no soy el hijo del primo, del yerno, del novio, del hija mayor, del cuñado, de la suegra. No soy el yerno por parte de madre, del hija soltera, de la bisabuela. Prima carnal de la difunta esposa, que dejo nadando a su viudo en sopa de planidera. ¡Qué buen día se ha quedado joven suelo! ¡Todavía tengo maña para echar el anzuelo! Este ratito que estuve volándote la cabeza, te estuve bien atadito con mi destreza. ¡Qué buen día se ha quedado señora! ¡Dios la tenga en la gloria señora! ¡Qué buen día se ha quedado señora! ¡Dios la tenga en la gloria señora! ¡Dios la tenga en la gloria! ¡Pero es que yo! ¡No, no, 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 no!